Hola ojitos, aquí abriendo mi regalo, disculpa que no lo había abierto el día de ayer, pero desde el día de ayer llegó y aquí está ¡Wow! ¡Wow! ¡Muchas gracias! Gracias, quiero darte las gracias y decirte y desearte muchas bendiciones y aquí está mi regalo, muchas gracias y decirte que mi siguiente premio sería conocerte, ojalá que un día pueda tener el gusto, muchas gracias, luces, adicciones Bye Lindo Lindo Hences Mamala